Continuamos con más de la primera de ATV, son las 7 de la mañana con 34 minutos y nos vamos a nuestra unidad móvil con Paola Cádiz que nos va a hablar de una campaña muy importante. Adelante Paola, estamos contigo. Así es Camila, comentarte que la entidad financiera Nayampi ya existe hace tres años en la urbe alteña y en estos tres años se está realizando también actividades de responsabilidad social. Una campaña que el año pasado llegó a beneficiar a 10 mil niños, hoy se busca duplicar esta meta. Estoy con la gerente general precisamente de la entidad financiera, Rebeca Marca Ruiz, para que ella pueda contarnos cómo podemos ayudar a crear más sonrisas a estos pequeños. Gracias Paola, estamos nuevamente con el brazo social empezando con esta nueva campaña, esta nueva gestión para paliar esta época dura. La campaña Sembrando Sonrisas hoy tiene la meta de llegar a 20 mil niños, niños y niñas que se beneficiarán en esta época navideña. Para eso necesitamos el apoyo, el apoyo de nuestra gente, de la colaboración de este granito de arena para que nuestros niños tengan esa alegría en sus corazones. Se va a realizar una kermés el día de mañana, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los costos y qué se va a estar ofreciendo a la pobreza? Bueno, la campaña Sembrando Sonrisas tiene la actividad de una kermés solidaria, rifas y premios acá en la ciudad satélite. El 18 de noviembre a las 8 de la mañana empezamos y tenemos una actividad especial, invitados especiales. Tenemos la colaboración y la solidaridad del gran equipo alteño, del equipo profesional, el Club Always Ready. Gracias a su presidente Andrés Costas vamos a estar juntamente con el equipo amenizando con agrupaciones que se han sumado a la causa. Este tercer año, este tercer año que estamos con la campaña se están sumando personas especiales para apalear solidariamente la época dura a nuestros niños alteños. Bueno, muchísimas gracias Camila. Con solo 20 bolivianos vas a poder acceder a un delicioso plato. Además que las rifas están entre 10 y 15 bolivianos y con este monto tú vas a estar ayudando a que sean más las sonrisas y se logre llegar a esta meta. 20 mil niños que puedan recibir su juguete, su canastita con chocolates, panetones, nos cuentan acá en la financiera en esta época de Navidad. Muchas gracias Paola y ya lo saben apoyemos esta gran quermés solidaria y también apoyemos el desayuno de la primera.